La Realidad No haberte encontrado Vamos controlando Los sentimientos Aprendemos a jugar Me puedo programar Sintonizando el dial Lo estoy haciendo bien Me siento funcional Me puedo programar Sintonizando el dial Lo estoy haciendo bien Me siento funcional Puedo estar y no conectar Puedo mirar y no registrar Puedo dar sin esperar Puedo bromear con la realidad Vamos controlando Los sentimientos Aprendemos a jugar Me puedo programar Sintonizando el dial Lo estoy haciendo bien Me siento funcional Me puedo programar Sintonizando el dial Lo estoy haciendo bien Me siento funcional Me puedo programar Sintonizando el dial Lo estoy haciendo bien Me siento funcional Me siento funcional Oro